Bienvenidos a todos los estudiantes de MIB Hola chicos, bienvenidos a MIB Espero que disfrutéis al máximo de la experiencia que estáis a punto de vivir y sobre todo de la gente que estáis a punto de conocer porque es una experiencia única y probablemente no vayas a tener tanta suerte ni una oportunidad tan buena de volver a vivirla Así que espero que disfrutéis mucho y hasta luego Bonjour, je souhaite la bienvenu a tous les MIB que rejoignan le programa cette année y surtout, profitez en bien Hola, hola, bienvenido al MIB Primeramente, muchas felicitaciones en este logro Espero que aquí encuentren una familia se diviertan y lo más importante que sobresalgan en sus estudios Les deseo mucho éxito en sus carreras profesionales y espero que disfruten y aprecien esta experiencia como yo lo hice Mucha suerte Wow, that was a good throw Hello, and welcome to the MIB program I hope you have a great time here Xin chào, chào mừng đến với chương trình MIB Mong rằng các bạn sẽ có un khoảng thời gian thật là tuyệt vời ở đây Hey guys, welcome back to the MIB program Veo que sí en geni tromón Hello everyone Welcome to the MIB program Welcome to the MIB program Hey, welcome to the MIB program. My name is Brian Márquez. I'm from North Bergen, New Jersey, pero mi familia es de El Salvador. Pues estoy muy orgulloso de ser latino y orgulloso de este programa. Good luck, buena suerte, and enjoy every experience and opportunity that you can get from this program. Hey guys, welcome to the University of South Carolina and welcome to the MIB program. La Universidad de Carolina del Sur y la Escuela de Negocios Darla Moore les da la bienvenida al programa MIM. Buena suerte! Hi everyone, I'm Federico de Italia. I wish you a happy birthday for the next year. Forza MIB! Hey y'all, welcome to the MIB program. You're in for a great year. Hi, welcome to the University of South Carolina in the MIB program. I wish you a success today and I will give you a chance. Anderki namaskaram, na peru anua purva sendol, mi anderki darlamur MIB ki suagatam. Namaste! Manhusukriti Singh from India and welcome to MIB. Hi guys, welcome to MIB program. It's a great year for you. It's a great year for you. It's a great year for you. I love you. I love my cats and kittens. I'm Leonik. I'm an MIB program. I love my cats and kittens. I love my cats and kittens. Welcome to MIB for the大家庭. Welcome to South Carolina and to MIB. You're going to have a great year. Welcome to the MIB. Welcome to the MIB program. We're so excited to have you. Welcome to the MIB program. We're so excited to have you.